Música seono conmigo, se recupera todo el tiempo perdido al corazón, al corazón se quito el divino al corazón al corazón, con el sol de la unido al corazón, al corazón con el sol de la unido al corazón al corazón, con el sol de la unido como ella en la unido no 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 Tú sabes mí, tú sabes cuando te quiero y sin pasar, quieres ser tuya, compartir, mi corazón siempre es contigo, recuperar, todo el tiempo perdido, corazón, corazón, un foco que no olvido, corazón, corazón, con lo tanto que no vito, corazón, corazón, yo no quiero y sin pasar, contigo, corazón, corazón, con lo tanto que no olvido, como se ve. Ay corazón, corazón. Corazón, corazón, no me imagino tu ritmo Corazón, corazón, en los santos de los ritmos Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, en los santos de los ritmos Como tú eres ¡Viva la guerra! ¡Santa Cruz! ¡A ver! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Corazón, corazón, en los santos de los ritmos Corazón, corazón, cuando te encuentro el ritmo Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, cuando te encuentro el ritmo ¡Viva la guerra! ¡Santa Cruz! ¡Viva la guerra! ¡Santa Cruz! ¡Viva la guerra! ¡Santa Cruz! ¡A distancia! ¡Por el ritmo! ¡A mí!